Música Mediante resolución número 2522, el Ministerio de Educación Nacional a través de la Vice Ministra de Educación Superior Natalia Ruiz otorgó el registro calificado a la Especialización en Gerencia Tributaria de la Universidad Francisco de Paule Santander Ocaña por un término de 7 años. En el cual nos posibilita la apertura de la Especialización en Gerencia Tributaria por 7 años la cual fue realizada desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a través de un grupo interdisciplinario el cual estuvo conformado inicialmente por la decana Marta Peñaranda y por el comité de esa especialización que estuvo conformado por la profesora Magda Rodríguez, el profesor José Bayona y quien les habla Wilder Quintero. Para el comité curricular esta resolución posibilita que los profesionales de diferentes áreas del conocimiento en especial los contadores públicos puedan acceder a profundizar en esta área el conocimiento tan importante para el desarrollo económico y empresarial de la región y el país. Es una especialización que va dirigida a todo tipo de profesionales que quieran profundizar en temas tributarios y como su nombre lo indica es Gerencia Tributaria. Quiere decir que cualquier administrador, economista, contador público o cualquier tipo de profesional puede cursar dicha especialización para afianzar en conocimientos netamente tributarios y de gerencia en la medida que son temas que son fundamentales para la toma de decisiones teniendo en cuenta de que la tributaria en Colombia es una gama bastante amplia en la cual hay muchos impuestos y que de verdad merecen ser estudiados. En el momento el comité curricular del posgrado comienza labores para establecer el calendario académico y los pormenores logísticos para que la especialización inicie en el primer semestre de 2018 con un capacitado staff docente y una malla curricular idónea para la formación de los profesionales.